Esa alegría, alegría, esa y no otra, esa que nos llena de bondadosa locura, esa que nos hace bien, que nos conduce al verdadero paraíso de la eterna felicidad. Felicidad. Alegría, esa y no otra, repleta de susurros y gritos que alejan las penas, para no volver jamás. Esa alegría que yo no sabe de dolores ni quejas, jamás, jamás. Alegría que sí quiere la desmesura, esa bella dama dominada por la felicidad. Alegría, esa chispa de maravillosa vida que sientes y expresas en tu poesía. Esa alegría que es un canto de gloria, que libera mi alma con frenesí y frenesí. Alegría, ese mágico sentimiento, que así alegres vamos juntitos caminando, navegando, cabalgando en la belleza. Que solo la vida ofrece, en ese grito profundo y profundo de fraternidad. Alegría, con esa ansiedad tan sentida. Alegría, sí, esa luz de nuestras vidas, que solo puede darnos bienestar gozoso de felicidad. Y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!